La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Entonces, ¿no será que Colombia, que el gobierno de Duque, es decir, el gobierno de Uribe, están haciendo malabarismos diplomáticos, financieros, comunicacionales, etcétera, 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 para tapar su propia realidad? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Entonces, no soy yo el que voy a decir lo que está pasando en Colombia. Yo voy a citar entonces a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en su informe anual, pero sobre todo, porque yo también soy de los que tiene dudas con la señora Bachelet, y podemos discutir eso. La señora Bachelet no se comportó muy bien, que digamos, en términos de derechos humanos con los indígenas de Chile. Pero bueno, eso puede ser tema para otro programa, ¿no?